De acuerdo con cifras de la Agencia Global de Investigación de Mercados, NPD México, el año pasado, durante la temporada del Buen Fin, la categoría con más ventas fue la de artículos electrónicos, con el 22% del total. Seguidos de videojuegos, con el 21%, línea blanca con 17%, cómputo con 14%, en seres menores, con un 13% y juguetes en un 11%. Ahora, con la nueva normalidad por la presencia del COVID-19, se prevé que la tecnología tenga un importante crecimiento. Esto para cubrir la necesidad de clases virtuales y el trabajo en casa, aunque también puede haber espacio para categorías enfocadas a la preparación de alimentos o limpieza del hogar como aspiradoras y purificadores de aire. Y de acuerdo con la opinión de diversos empresarios, el evento de descuentos y promociones El Buen Fin 2020, que comenzará este lunes 9 de noviembre, y hasta el próximo 16 de noviembre, será el banderazo de inicio para la recuperación económica del país, principalmente en comercios y los servicios. Coincidieron en decir que es necesario estimular el consumo para evitar que la caída de la economía de este año sea más pronunciada frente a la crisis causada por la pandemia de COVID-19. El presidente de México Cumbre de Negocios, Miguel Alemán Velasco, consideró que ante la crisis económica provocada por el COVID-19, los mexicanos debemos de ser creativos e innovadores, y sobre todo audaces, para rediseñar un modelo que haga compatible la recuperación con la protección de la ciudadanía. Mencionó que deberá de ser un proyecto de desarrollo con tecnología de alta competitividad que dé prioridad a la superación de la pobreza mediante el empleo, la educación y la legalidad, además de las inversiones productivas. Fue presentada la iniciativa CDMX Ciudad Cervecera 2021, en la que se reúnen emprendedores y productores de cerveza nacional e internacional. Podrán exponer sus productos del 12 al 21 de febrero del 2021 en distintas sedes de la ciudad, y para ese efecto se puso en funcionamiento una ruta de turibús que llevará algunos de los 40 puntos de exhibición. Se trata de una estrategia de promoción de cervecerías independientes, la Asociación de Hoteles, la Cámara de la Industria de Restaurantes y Alimentos y la Asociación Mexicana de Agentes de Viajes, la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México y la Secretaría de Desarrollo Económico.